Familias nicaragüenses se dieron cita en el nuevo parque de las piedrecitas, donde la alcaldía de Managua llevó a cabo la elección de la reina de las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, donde son 15 bellas jóvenes que se disputan la corona 2024. Estamos hoy en la elección de la reina de las fiestas patronales de Managua, la reina de las fiestas de Santo Domingo, es un evento que organiza el municipio de Managua, que se organiza a través de cada uno de los distritos de nuestra linda capital y es un evento en el cual participan bellas y talentosas jovencitas, así es que vamos a tener un gran evento, un derroche de folclor, un derroche de talento, un derroche de belleza. Nos van a acompañar el día de hoy 15 bellas candidatas, se valora la belleza de la mujer nicaragüense, la inteligencia de la mujer nicaragüense. La elección de la reina es una parte fundamental de las festividades, ya que simboliza el orgullo y la identidad de los capitalinos. Este año se recibió una excelente respuesta por parte de las jóvenes interesadas en participar, quienes representarán no solamente su belleza y elegancia, sino también el espíritu de estas fiestas agostinas. El jurado calificador anunció a la actual reina de las fiestas patronales, siendo la señorita del distrito 1.1, Priscila Solís, quien representará orgullosamente a Managua. Me siento muy feliz y contenta por haber logrado ganar el primer lugar de reinas tradicionales a Santo Domingo. Para mí va a ser un honor portar este título y honrar nuestras fiestas tradicionales. Con imágenes de Justin Morales, informó para Crónica TN8, Wendy Guido.